Antes de entrar sobre la plata que queríamos hablar, que es importante, como Agustín está también cerca de esa nube que rodea a Javier Milei, te quería preguntar, lo que dijimos de Pose como jefe de gabinete y de Rubini como posible ministro de Economía, ¿te sorprende, te asombra, no sabías nada, conoces? Si decís que sabías mucho van a pensar que no nos lo contaste vos. No, no, yo no te conté nada, pero sí, los conozco mucho. En el caso particular de Nicolás se ha puesto... Pose. Sí, de Nicolás Pose se ha puesto una carga al hombre enorme y hemos trabajado juntos en alguna cosa, yo hace ya tiempo que le estoy dando alguna mano a Javier y con Nicolás he efectuado alguna de ellas. y Héctor, bueno, en aquella presentación en el Broadway donde habló Javier y hablaron varios más, Héctor fue uno de los oradores, con la misión sobre todo del tema del cierre del Banco Central, ¿no? Ajá, pero una discrecia, una digresión... Gran confianza para Javier, es un hombre... Pero el Banco Central no se puede eliminar porque está en la Constitución del 53 y la del 94. Eso es discutible, pero... No, discutible no, perdóname, vamos ahí, no hagas de mi ley, pero la verdad que está escrito en la Constitución, en la Constitución Nacional, en la de 1853 y en la de 1994. No solo hace falta una ley, hay que reformar la Constitución. De hecho, en 1853 hasta avanzado el siglo XX no hubo Banco Central. No, claro, pero había algo semejante. Bueno, puede haber algo semejante. La superintendencia de entidades financieras va a seguir existiendo. Eso desde ya. Lo que se trata en este caso es del emisor y prestamista de última instancia. El que fabrica la plata. El que fabrica los billetes, los papelitos de colores. Ahora, este señor Rubini, ¿debe estar también por un Banco Central independiente o directamente que la institución bloquee la posibilidad, rompan todas las máquinas esas que quería comprar Vudú, todo ese tipo, las imprentas, todo? ¿Cómo es? No, bueno, él se inserta en un plan en donde el que conduce lo ha fijado claramente, que es el cierre del Banco Central. Esto no... Yo no doy ninguna novedad. Y donde el proyecto de la realización también está incluido. ¿Vos en cuál de los dos proyectos trabajás? ¿O trabajás en otra área? ¿El tema en las provincias? Yo me he limitado a darle una mano a Javier Milei porque creo realmente que es el cambio. Francamente, uno escucha las otras propuestas y a poco que lee, en primer lugar, se ve que todavía están dubitando qué decir y hacia dónde ir. Bueno, es que fue un golpe la cobertura de Milei en toda la Argentina. Bueno, Roberto, tenemos una crisis que lleva décadas, una larga, eterna decadencia, y la clase política todavía no se pone de acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer cuando hay una cantidad de reformas estructurales, de fondo, desde cero, que hay que llevar a cabo en este país. Y todavía seguimos viendo que si... Bueno, no, en realidad lo que vamos a hacer es un Banco Central independiente. Si esa figura ya la tenemos, miren lo que pasó. No, no la tenemos la figura. ¿Cómo que no? El Banco Central lo tuvimos independiente y mirá lo que pasó. Bueno, pero esto no es independiente. Ah, bueno. El mío sí, el de ustedes no, pero el mío sí, es así la historia. Bueno, era curioso, por ejemplo, que decían que Melconian iba a ir como Ministro de Economía y lo iba a llevar a su socio Sant'Angelo como Presidente del Banco Central. Me parece que hubo alguno que le dijo... Oye, me parece que eso... No, me parece muy independiente. No, no es lo mejor que puede ocurrir. Vos querías preguntar para salirnos de... Yo quería preguntarte de economía, salir un poco de lo de mi ley y te quiero preguntar por la economía actual, más allá de lo que sea el resultado electoral, porque hace unos días se conoció un informe del Banco of America que habla de un dólar oficial. Perdón, Javier. Mirá que el señor trabajó en el Banco of America. Mirá. Sí, efectivamente. Un informe de tu ex lugar donde trabajabas, del Banco of America, que dice que el dólar oficial a fin de año va a estar arriba de los 500 pesos, el oficial, y un contado con liquidación todavía mucho más alto, y que a fin de 2024 el dólar oficial va a estar por arriba de los 1.100 pesos y el contado con liquidación ya arriba de los 1.700. ¿Eso significa que tenemos que empezar a hacer las valijas? Bueno, ante todo hay que ver las asunciones sobre las cuales se han hecho estas estimaciones. Francamente, yo me anticipo a decir que yo las descartaría, porque, a ver, o aquí vienen las reformas estructurales que le pongan freno a todo este desmadre, o el desmadre va a ser aún mayor, y disculpame, los numeritos esos, tiralo porque tal vez sea mucho antes que para cuando están proyectados. Ahora, perdóname, vos que trabajaste en el Banco of America, y el Banco of America hace este informe sin saber cuál va a ser el próximo gobierno, sin saber qué tendencia tiene el próximo gobierno, y te dice que vas a tener un dólar blue de 1.700 mangos. ¿De dónde sale la fantasía de los economistas por adivinar el futuro? Es un buenísimo punto el tuyo. Lamentablemente, la mayoría de... o muchos de mis colegas tienden a vivir haciendo estimaciones basadas en proyecciones, y la proyección es simplemente la continuidad de la tendencia actual hacia adelante. Con lo cual, obviamente, te perdés todos los puntos de ruptura. O sea, si a ustedes no les parece que estamos en un momento disruptivo en la Argentina, realmente estas proyecciones no tienen ningún... Sentido. No me escucho ningún valor. Ahora, entiendo la de 2024, pero vayamos a fin de este año, que sí, ahí ya no va a haber, en principio, por lo menos, un nuevo gobierno en principio. ¿Crees que el dólar va a seguir esta evolución tan acelerada o que el gobierno va a poder... Este plan de Massa, ayudado con este viaje que le vaya bien con el Fondo Monetario Internacional y demás, ¿crees que Massa puede llegar incluso con chances electorales o es absolutamente inviable? Bueno, el dato básico de entrada, el parámetro que cambia todo el resto de las variables y la función es cuál es el gobierno que vas a tener. Claro. Si vas a tener al señor Massa, pareciera que no debiera esperar algo mucho mejor, ¿no? Porque, que yo sepa, ya es ministro, ¿no? O sea, o es que va a empezar a hacerlo cuando sea presidente. Claro. En el caso de Juntos por el Cambio, bueno, todavía no sabemos muy bien si va a ir este o el otro del ministro de Economía. No conocemos bien el programa. Yo tuve un cruce en el canal La Nación más en algún momento con Silvia Lospenato, ¿no? Creo, diputada, bueno. Llevábamos, no sé, en ese momento, un mes y medio hablando de la liberalización, le digo. Es un componente del programa económico del único candidato que ha comunicado un programa económico. Es un programa de 30 años incluso. Claro, incluso con reformas de primera generación, segunda generación, tercera generación. Ahora, eso sí, siguen ustedes aferrados a criticar el programa. En realidad, me olvidé de decírselo en ese momento, ese candidato agradece porque le están haciendo publicidad gratis. Pero, pero muchachos, ¿cuándo aparece, eso sí se lo dije, cuándo va a aparecer el famoso plan integral, consensuado, etcétera, etcétera, que me vienen contando? ¿Eh? Porque, escucho las... Bueno, pero la Fundación Mediterránea no produjo un plan para la experiencia de Patricia Bullrich. Supuestamente ha producido un plan. Alguien lo conoce porque a mí, un empresario de la Mediterránea me dijo que ellos todavía no conocían el plan. Bueno, por ahí no pagó la cuota y no se lo mandaron. Me daba la impresión que por el disgusto que dejaba trasuntar, este, no lo había, no lo habían presentado aún, en ese momento, al menos. Está bien. Introdujiste el tema de la dolarización. Este, ahora se puso muy de moda, criticar la dolarización. Incluso aparecieron economistas internacionales a hablar de que esto sería un disparate, casi prácticamente un suicidio para la Argentina e incorporar la dolarización como esquema monetario. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es parte de una campaña de desprestigio orquestada generalmente para bajar la candidatura de Mileide? Temor financiero, temor de las status quo financieros. Viste, están tratando de conseguir voces que lo critiquen. Parece que, claro, no sirve con que las figuras del espectáculo hablen de la dolarización porque no son muy creíbles. Entonces, buscan alguna figura de corte internacional en economía. Ahora, muchachos, cuando el señor Paul Krugman habla de que él recomendaría el euro, en definitiva, es una... Si te va esa moneda, también te tendría que poder ir el dólar. Ahora, Hank, del Cato Institute, hace años que viene hablando de dolarización. Y Milton Friedman hablaba de dolarizar la Argentina. Entonces, me parece que... ¿Estás comparando a Milton Friedman con este señor Emilio Ocampo? Emilio Ocampo, es hombre... Emilio Ocampo... Hace tres años no pensaba que había que dolarizar. Me parece que las ideas de Jorge Ávila se le prendieron. Una, la gente puede cambiar de idea, ¿no? La gente puede cambiar de idea. Tenemos candidatos presidenciales que han cambiado de ideas y demás. Concretamente, voy a hablar en mi caso, yo en los 90 no era partidario de la dolarización por una razón simple. Uno tenía un esquema, un régimen que estaba funcionando y que nos trajo 10 años de estabilidad a la Argentina. Con todo, a pesar de ello, debo decir en mi contra que tenía el problema del diferencial de tasas. Claro. Porque, recordemos el caso de YPF, lo terminó comprando Repsol simplemente porque se financiaba a una tasa distinta que el principal grupo nacional que era candidato a comprar YPF, el grupo Pérez Compag. Entonces, aún en ese caso había alguna ventaja para la dolarización. Ahora, el tema es que estamos hablando hoy, no estamos hablando ya en aquel momento y la Argentina rompió todo en el camino y ¿quién lo rompe? Lo rompe la clase política, los políticos que quieren vivir a costa de un impuesto que te lo cargan sin siquiera pasar por el Congreso que es el emitir papelitos de colores en eso que vos llamás orgullosamente Banco Central. Bueno, de alguna forma hay que cortarlo. Ya hablamos, pero vamos a algo más cercano porque inclusive supongo que el proceso de la dolarización va a requerir distintas etapas. Suspecho o vos sos a partir de una aplicación rápida, violenta, isofacto y con una devaluación. No, pero estamos entrando en un capítulo que... Decime esta devaluación que hizo el gobierno de Sergio Massa. casi sin complementos ni compensaciones. Inclusive hasta aumentando la tasa porque cuando uno devalúa supone que va a bajar la tasa, no que va a subir. ¿Me podés explicar cuál es el fin de eso? ¿Es simplemente porque lo pidió el fondo? ¿El fondo puede pedir una aberración de estas características sin ningún tipo de complementación? Bueno, el fondo pedía alguna prohibita de amor. La complementación viene ahora, ¿no? con un desembolso y... Desembolso. La gente va a creer que nos van a entrar plata. Simplemente le vamos a pagar la deuda a ellos. A ver, el problema es que es una devaluación sin rumbo. Acá seguimos y además es imposible que un gobierno como el actual que ya se está yendo y que no tiene una sola idea clara llevar a cabo un plan de estabilización. Pero lo notable es que yo en esta semana me pasé atendiendo entrevistas que me preguntaban por esto mismo y qué tenía que ver con el triunfo de Milley. Y uno se pregunta pero ¿qué canal vieron? Yo no entiendo cómo puede incluso plantearse la pregunta. es más lo llegaban a atribuir a la dolarización. ¿Qué clase de teoría económica es esa de que va a subir la mercadería que me van a dar dentro de un tiempo? Es un disparate. Yo creo que fue Diana Mondino que dijo que la devaluación fue antes de que abrieran los mercados. Pero por supuesto lo que tiene que dar claro es que más allá de la devaluación que llevó a cabo el gobierno la disparada del blue la caída de los bonos etcétera tiene que ver con un gobierno que acaba de pasar el test de las urnas le ha ido como le ha ido y con un ministro de economía que ha perdido toda credibilidad y toda autoridad para incluso para sentarse a negociar algo nuevo con el Fondo Monetario Internacional o un nuevo préstamo sea catarí chino donde fuere y que incluso querría saber cuánta cómo va a conseguir que las manos amigas del gobierno que siempre siguen interviniendo en el tipo de cambio blue van a seguir dispuestas a regalar alegremente billetes verdes estás hablando como el dólar futuro de Cristina efectivamente bueno la justicia después va a decir que no tuvo nada no había ningún delito en todo eso que la gente se haga tan rápida recontra millonaria vos sabés que la justicia también este se adecua a los tiempos sabe discernir el signo de los tiempos si no nos podés dar algún dato de quien va a ser el ministro de justicia de mi ley o no es tu área por el momento yo te diría que lo que si está claro es que va a ser en consonancia con la corte suprema tratando de conseguir un buen vehículo de relación con el poder judicial de la nación bueno ya nos enteraremos del vehículo cual es el modelo si el modelo 74 78 92 gracias Agustín un gusto estar con ustedes y nos alegra que nos hayas aportado algún dato adicional a esta historia del señor Poce y el señor Rubini que creemos que en alguna medida dos hombres capaces y de estrecha relación con Javier perfecto bueno hablábamos del jefe de gabinete o el futuro ministro de economía de Javier mi ley si es que mi ley atraviesa primero la tormenta del miedo que va a haber en la Argentina por parte de los pobres y por parte de los ricos creo que más por parte de los ricos que de los pobres y después y gana pero bueno esa es otra aventura y los contamos nosotros gracias Agustín nosotros volvemos en un minuto no solo para cerrar el programa sino por ahí para dar alguna novedad adicional